Muchas trabajas, aparte en Guanajuato todavía no está tan... pues tan bien visto, desgraciadamente. Vivimos en una sociedad que todavía traemos etiquetas todas. Muy cerradas. Muy cerradas, exactamente, como dice mi compañera. Entonces sí era muy difícil y estábamos hablando de un presupuesto muy, muy alto. ¿Cuánto cuesta un amparo? Un amparo, pues es que también es diferente en diferentes líneas. Te lo puede manejar un licenciado hasta de $7,000. Yo había platicado con otro y me estaba manejando un amparo de $15,000 por el trámite. Y en realidad, pues sí, desconozco en sí en sí totalmente cuál sería el costo de un amparo. Porque ambas, ambas, varias partes te daban un presupuesto, ya sea muy elevado o por muy bajo, te estoy hablando de $7,000 pesos. Entonces, mira, el cambio de género o lo que vamos a hacer es, primero que nada, personal. Número uno. Número dos, o sea, ahora sí ya demuestra un papel, como siempre papelito habla, ante la sociedad que ya eres Alejandra, no tu nombre de pila que anteriormente tenías. Y tú ya te vas a mostrar ante la sociedad como Alejandra. Una cosa tan insignificante, pero a la vez que te friega mucho, o sea, vas a un antro y un cadenero no te dejaba entrar a un antro porque tú en tu INE aparecías con un nombre y llegabas proyectada con otra actitud o con otra cara, se podría decir. Desde ahí existía la discriminación. O sea, ¿qué hacía un cadenero? Miraba tu INE y te volteaba a ver a ti, tu INE y te a ti, y luego te decía, por el momento ahorita no, espérate. Y te hacía a un lado y dejaban entrar a más gente. Y como esa situación han sido varias, han sido varias las que hemos pasado, entonces es una de esas de las que uno dice, ahora sí que papelito habla, aquí estoy y ya estás allá.